El monstruo pasaba con, el tremendo y bueno encantó. El antiguo alcalde, un paisano continuó, fue la vida y servicial, la índole se sacudió. Juan, 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 de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, 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 de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, Juan, de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. El antiguo alcalde, un paisano y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, 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 de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, 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 de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, Juan, de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, Juan, de la costa de Guarela, el terreno y bueno encantó, que alimoso es tu acudió. Juan, Juan, de la costa de Guarela. Juan. Juan, de esta champarrita que quiere Walter en el cumpleaños. ¿De allá? Juan. Juan, la escribí para los muchachos de Puerto Juntiembre. Juan, de la costa de Guarela, y bueno este, hecha por buenos músicos, buenos cantores, espectacular, viste. Pero bueno, es lo que hay aquí. Música Cerquita del río hay un rancito a donde vamos a disfrutar De los chupines y los asados que un entrerriano prepararán Pescado frito y una empanada que un vino aquí para comprar Se lo hicieron para colorar que el evo aquí no nos servirán Música El Chachi Gómez allá temprano con sus precincos al recorrer Los estileles que en una cama que en un avado han de caer Voy a Puerto Curtiéndome por a compartir con amigos y cantar Con la coluna y guitarra la que te canta y es caer Y en el rancho de los jóvenes la que te canta y es caer Música En ese ritmo cuento curtiéndome camino a tierra hay que recorrer Estoy contento ya voy pegando mi madre espera para batear Música Cochengo Gómez viejo entrerriano está contento porque ha llegado El rey Gómez con su acordeona y una guitarra pa' acompañar Música La cabecita de Mielta Río tiene la borgia de aquel mar El sol se come tras la lomada y en el río quiero soñar Me voy a Puerto Curtiéndome por a compartir con amigos y cantar Con la corduera y guitarra la que te canta y es caer Y en el rancho de los jóvenes la que te canta y es caer Y en el rancho de los jóvenes la que te canta y es caer Y en el rancho de los jóvenes la que nos dice Y en el rancho No hay mucho más Entonces, quería hacer una dedicatoria. Paranchito que lo va a presentar. Estos son mis amigos de JUNTOS POR EL CHAMAMÉ. ¡Arriba y arriba! ¡En la ciudad de Bulsato! Estos son mis amigos de JUNTOS POR EL CHAMAMÉ. Y arriba, arriba bailar. Vos sabés que me encontré con nuestro amigo, más que amigo, un hermano, Masi Villalba, que me dice... Tengo cara dura. Masi me dice, vos Norberto tenés que hacer una glosa y yo te la voy a enseñar. ¿Te lo enseñó? Me ponía a prender todo un espejo. Me decía, vos tenés que moverte así. De grande, Masi. Estamos muy contentos de Masi. Por este entonces, vamos. ¡Gracias!